Y se conocieron en el Parque del Retiro en 1992 Ella llevaba un vestido de flores, se parecía ser un seguidor Y es presente que se abudre pronto de todo el cliente que no acaba de vivir en nada Que estuvieron más juntos las noches y ser más que pareja ¡No cumplió, sí! Rogaron de recinto y se fueron buscando al calor Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el rocor ¡No cumplió! ¡No cumplió! ¡No cumplió! ¡No cumplió! ¡No cumplió! ¡No cumplió! Y se hubiera una ropaña más alta y quitaron sus hombres en multe Redieron la hecha fue los artificiales que les dejaron pegados por las luces El silencio de la carretera se alejaba y todo estaba en ningún lugar Pero a los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar Y no se rió así Ella dijo contaré hasta tres Y si en este momento no hemos parado, nada nos vale tener ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Claro que pudimos de la hermosa de la fría cuando se transformaran en el bestial! Luego, pero ojo y en un pájaro con creso Llegaban hasta las noticias de todas las partes del mundo Y a George Soros preocupaba ser felices si no quieras Ser su refugio y orgullo al fin Ella sabía cantar cuando le faltaba valor Creaba su propia sinfonía y su melodía Se escuchaba desde el hipoa ¡Aprevindad! ¡Se la corruñera! ¡Aquí va el lugar! ¡Aprevindad! ¡Aprevindad! ¡Desde Barcelona! ¡Aprevindad! ¡Solientar como a la serie negra de Goya! ¡Que no sirve luchar si nunca demos historia! Divieron que incluso las flores viene su parte de cadente ¡Que se empurra este rabo de rosas! ¡Pero no te escriben! ¡Y ocurrió así! ¡Llegaban nuevas ideas que no eran nuevas sino de titradas! ¡La gente moderna no era moderna sino de Tijuana! ¡Backe! 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 ¡Desde Barcelona! ¡Escirnos! ¡Galabu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!